Hoy quiero contarte sobre nuestra línea de tratamiento antiseñales, a medida que envejecemos percibimos signos de la edad diferentes, para cada edad te ofrecemos un producto. A los 30 tu piel comienza a mostrar señales, tus primeras arrugas y líneas de expresión, tu tratamiento ideal es aquel que recupera la energía y renueva tu piel. Más que 30, renovación y energía, extracto de yambú, rico en espilantol que disminuye las microtensiones en la piel, reduciendo la formación y profundidad de las líneas de expresión. Polifenoles, protegen las células de la piel de procesos oxidativos, garantizando la integridad y así un óptimo funcionamiento de la capacidad energética de las células. La unión de lo mejor de la ciencia con lo mejor de la naturaleza resulta en la máxima eficacia del tratamiento antiseñales.